Yo cuando digo que es una ciudad bendecida por Dios, estoy convencido porque en este tiempo se han radicado cuatro empresas nuevas y hoy tenemos cuatro empresas construyendo cinco galpones, cinco naves, grandes. Ayer empezaron, el miércoles empezaron la empresa de Brasil. ¿Te acuerdas que hace cinco meses fuimos a Brasil a verla? Ayer empezaron y bueno, esto a nosotros nos da una confianza adicional de la que uno podía tener. El lunes estoy mandando al consejo dos proyectos de autorización de venta de una fábrica textil nueva y la ampliación de una empresa que está dentro del parque quiere comprar 1.800 metros en la parte que vamos a ampliar. Vamos a hacer una ampliación de 8 hectáreas. Y bueno, yo lo veo como... A ver, con este momento tasa de interés altísima. El dólar, bueno, ahora sepeado, pero que no sabíamos lo que iba a pasar. La economía dinamitada, una turbulencia en todos los sentidos y que haya gente que sigue invirtiendo, apostando a venir acá, nosotros nos ponemos muy contentos. Creo que nos pueden faltar muchas cosas, pero vamos por el camino correcto. Sobre todo con este grupo de empresarios que, sobre todo los nuevos, que vienen de otras ciudades, me parece que lo hace muy interesante a todo esto. Y creo que le da un desafío, tanto en lo público o privado, que realmente para seguir adelante. Por ahí a lo mejor en algún momento no estuvimos a la altura que los empresarios necesitaban. Pero bueno, tampoco lo nuestro es esto. Hasta que a veces los sacudones te hacen darte cuenta que tenés que estar al lado del empresario. Porque nosotros no somos un Estado que grava impuestos de manera extorsiva o de una manera que asfixia. Nosotros somos los que queremos que generen puestos de trabajo para que nuestros hombres y mujeres tengan trabajo y nuestros hijos puedan tener educación, salud y todo lo que sigue. Entonces, tuvimos que cambiar el paradigma de cómo orientarnos. Pero es fruto de que a lo mejor no nos habíamos hecho esa pregunta. Por eso lo que yo decía antes, ¿no? Quiero que nos cuenten a la par de ustedes para ir a donde tengamos que ir. Banco, entidad de crediticia, Secretaría de Producción, tanto la provincia como la Nación, a donde fuese. Porque me parece que hace 30 años atrás un intendente no estaba en los parques industriales. Alumbraba, barría, cortaba el pasto y regaba. Hoy tiene que ser el cargo de la salud, de la educación y de la producción. Bueno, bienvenido sea. Y esto para mí es el desafío. Yo miraba el parque, vos ves los galpones que están construyendo y realmente te agarra ganas de poner trabajo y juntarte con toda esta gente y seguir adelante. Así que bueno, creo que también la gestión fue, como vos decís, acomodándose a la demanda, a los tiempos políticos y económicos, pero también a la demanda que necesitaron los empresarios. Teniendo la provincia con Omar Perotti, que él se comprometió en Roldán, en apostar a la producción, que además lo hizo en su ciudad, Rafaela, y conociendo toda la política que tuvo el peronismo, el kirchnerismo, o Alberto Fernández lo que habla, que dice que hay que potenciar el consumo interno, levantar el producto de hulto externo para que el déficit fiscal sea menor, entonces me parece que tendríamos todo alineado. Tenemos que empezar a movernos, si bien vamos a tener, yo creo que esto ya tocamos fondo, empezamos a levantar de muy a poquito, no sé si ahora, después del 27, pero esto empieza a cambiar de alguna manera, porque yo creo que esto es una crisis política que afectó la economía. Es decir, el no tener alguien que agarre el timón fuertemente, y que sea indeleble, perdón, que sea, sí, indeleble, a las políticas rígidas que debe tener un gobierno que te penetren de lo financiero, de lo económico, por todos lados, te hacen correr el rumbo del timón, y que agarre por un canal paralelo, pero que no te va a llevar a ningún lado. Creo que la crisis política de no haber tomado el toro por la sasta, cuando tiene que haberlo tomado. Intendente, por último, habló también de anuncios del parque industrial de nuevas hectáreas. No, bueno, yo había dicho en la escena anterior que teníamos 19 hectáreas, que la próxima van a ser 20 más y después 20 más. Esas 20 van a ser 8. ¿Por qué? Porque a nosotros nos quedan por comprar de lotes individuales, nos quedaban el año pasado 150. Hoy nos quedan 104, 105. O sea, nos quedarían más o menos 3 hectáreas. Pero ¿qué pasa? Está diagramado 1 o 2 por cada manzana de lo que era la estructura del loteo. Y algunos de esos están en algunas quiebras que eran Banco de la Empresa, Banco Mayo. Si nosotros podemos comprarlo o arreglar con la quiebra, esas 3 hectáreas pasan a ser 1 y media. Y ahí podemos agregar 15 hectáreas más. Entonces, bueno, como no podemos hacerlo así, tampoco nos vamos a encerrar y que tenemos que hacer 20. Hacemos la segunda ampliación de 8, que es una superficie importante. Dejar lotes pequeños para las pymes más chicas y lotes más grandes de 2, 1 y media, 1 hectárea para las empresas más grandes que puedan venir. Esto en algún momento va a cambiar y lo vamos a tener. Así que ese es un anuncio. El otro es la erradicación de estas 2 empresas nuevas, una que está en el parque y una que viene de un pueblo vecino acá de antes de llegar a Santa Fe. En un lugar tan emblemático también, con un apoyo muy importante a los industriales del pueblo local. Así que, bueno, para nosotros siempre es importante estar en estos eventos, en un momento muy difícil para la industria en general. Yo decía también en el discurso que la provincia de Santa Fe es emblemática en cuanto a la cantidad de empresas que tiene, pymes sobre todo, con un entramado distribuido de industrias en los 19 departamentos, más de 6.000 pymes que dan más de 120.000 puestos de trabajo. Mirá si será importante lo que es el desarrollo industrial para nuestra economía provincial. Así que desde el gobierno tenemos que hacer todos los esfuerzos para que nuestras empresas puedan seguir produciendo. Hoy esta realidad que nos marca que el diálogo es una herramienta fundamental. Hay casos que no se pueden generalizar. Muchas veces me preguntan cómo está la industria centrafesina. Y está dispar. Hay unos sectores que son más afectados que otros. En general, la industria en general está afectada. Pero tenemos que saber encontrar aquellos nichos que todavía podemos reflotar el ejemplo de Vaca Muerta. Tenemos más de 100 empresas de la provincia de Santa Fe que están trabajando directa o indirectamente allá. Digamos, tenemos que saber ser inteligentes para pasar esta situación. Ninguno de los que estamos acá estamos conformes con lo que está pasando. Así que tenemos que ser lo suficientemente inteligentes para a través del diálogo hacer las propuestas necesarias y que se lleven a cabo. Lo que tenemos que hacer ahora en más es todos los sectores políticos pujar para sentarnos en una misma mesa. Este es el concepto. El sector industrial tiene mucho que decir y mucho que plantear. Y no importa el candidato. Creo que estamos hablando de otra cosa. De una vez por todas, creo que el argentino, la ciudadanía tiene que aprender, el político tiene que aprender, la dirigencia tiene que aprender. Hoy estamos en una situación muy compleja donde lo principal son los fuertes de trabajo que hay que mantener y hay que mantener el bienestar de las familias. Esa es la prioridad de hoy en día. No creo que haya un político, un dirigente que sea insensible ante esta situación. Entonces, ante eso, creo que todos tenemos que extremar los esfuerzos y creo que hay que hacer una mesa de discusión donde sentar las bases en 4 o 5 puntos de ponernos de acuerdo y ahí salir hacia adelante. Sería importante poder contar con más presupuesto para acompañar al sector industrial. En lo que es el acompañamiento, estamos presentes permanentemente, mano a mano con el empresariado, en los sectores que son más necesitados, donde fueron más impactados. Pero sería bueno por ahí tener mayor cantidad de herramientas. Hemos presentado un proyecto de ley, la creación de un fideicomiso financiero, la creación de una SGR provincial para acompañar a aquellas empresas que tienen problemas. Bueno, estas son medidas que en la medida que estén aprobadas las leyes, hay que acompañarlas con presupuesto para que en momentos como este, donde no hay tasa, no hay préstamo, desde el Estado podamos sustituir esto que está faltando. Gracias. 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 Gracias.